Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Romay y quería mandar mi felicitación por el 175 aniversario de la cartilla de la Guardia Civil y nada, simplemente permitidme que lea un artículo, el 6, que dice El Guardia Civil no debe ser temido, sino de los malhechores, ni temible, sino a los enemigos del orden Procurará ser siempre su pronóstico feliz para el afligido y que a su apresentación, el que se crea cercado de asesinos, se vea libre de ellos El que tenía su casa presa de las llamas, considera el incendio apagado El que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado Y por último, siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos Porque sigáis haciéndolo, la verdad es que yo cada vez que tuve ocasión de estar con vosotros que sin la vuelta ciclista, que sin algún otro acto, la verdad es que me parece encomiable vuestra actitud y vuestra veneración al cuerpo y el orgullo que sentís por ser parte de ello Un poco como cuando yo era parte de un equipo, el orgullo que tenía tanto de ser del Real Madrid como de la selección española Es por esto que simplemente daros la enhorabuena y mi felicitación por esos 175 años de la cartilla del Guardia Civil ¡Gracias!